Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a una nueva batalla, bienvenidos a un nuevo enfrentamiento. Bueno, el día de hoy les traigo un super encuentro, una super batalla, un super versus Poco X6 Pro. Lo vamos a enfrentar al Samsung Galaxy A54 5G. Vamos a ver cuál de estos dos dispositivos, cuál de estos dos teléfonos va a ser el rey en esta batalla, cuál va a ser mi recomendado. Para eso les tengo preparadas algunas aplicaciones con las cuales vamos a medir todo lo que tenga que ver con rendimiento, con potencia. En este video no vamos a tocar nada que tenga que ver con apartado de cámaras, para que lo tengan muy presente. Así que dicho esto, ¡vamos con la intro! Bueno, vamos a empezar entonces primero encendiendo los dos dispositivos y vamos a ver cuál se reinicia primero. A ver cuál se lleva este primer puntico. De todas maneras les aclaro que el que gane este apartado de reinicio, de encendido, no necesariamente va a ser el más potente en las pruebas que vamos a realizar a continuación. Lo que sí le puedo pedir es un favor inmensamente grande. Vean el video hasta el final y no olviden suscribirse ahí en la parte de abajo donde dice suscribirse. Le dan clic, automáticamente quedan suscritos, es gratis y les aseguro que van a terminar ahorrando muchísimo dinero. Aquí vemos que se reinicia primero nuestro Samsung por encima del X6 Pro. Entonces vamos a darle primer puntico a este teléfono. Ahora vamos a ejecutar las aplicaciones que tengo preparadas para ustedes el día de hoy. Entonces vamos a empezar con una aplicación que a mí me encanta porque acá vamos a medir todo el tema de gráficos. Vamos a hacerlo aquí a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¿Listo? Voy a colocar los teléfonos de manera horizontal para que ustedes tengan una mejor vista allá en casa. Vamos a colocarlos así. Ok. ¿Listo? De esta manera ustedes van a poder seguir más de cerca este enfrentamiento. Ya regreso con ustedes. Vamos a hacer esto. ¡Gracias! 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 Bueno, terminamos nuestra primera prueba. La verdad, bastante rápido. Vamos entonces a leer los resultados. Vamos a colocar acá. ¿Listo? Entonces, nos fuimos. Tenemos 8,544 para el Poco X6 Pro, 2,906 para el Samsung. Muy pero muy distante este dispositivo. ¿Qué otra cosa podemos medir en esta prueba? Bueno, algo muy interesante. Acá tenemos qué tanto se recalientan los dispositivos. 34 grados, 34 grados la temperatura para los dos. Así que, este puntico se lo vamos a dar a este telefonito, al Poco X6 Pro. Ahora, vamos a desarrollar esta prueba que es un poco más extensa, es un poco más completa. Así que, por favor, estén muy atentos. Les voy a colocar musiquita de fondo. O sea, colocar los teléfonos así, de manera horizontal. Y ya regreso con ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, listo. Acá está el final de esta prueba. Entonces, vamos a colocar acá este telefonito. Listo. Vamos a leer los resultados. Entonces, ¿qué tenemos? Dos pruebas de gráficos en este test. Los resultados son los siguientes. 95.78 para el Poco, 36.51 para el Samsung. El test número 2 de gráficos, 60.87 para el Tecno. Tenemos acá 23.57 para el Samsung. En esta parte tenemos tres test, tres pruebas adicionales. Fisit Score. Entonces, tenemos acá la parte 1. Vamos a buscarla acá. 105.47 para el Poco, 64.4 para el Samsung. La parte 2, tenemos acá 41.05 para el Poco, 39.75 para el Samsung. Y en la parte 3, tenemos 20.01 para el Poco, 21.99 para el Samsung. Entonces, la temperatura, 37 grados para el Poco, 34 para el Samsung. Entonces, acá, el ganador de esta prueba, inclusive este, superó muchísimo el puntaje general. El ganador rotundo, contundente, en esta prueba es el Poco X6 Pro. Bueno, ahora vamos a desarrollar pruebas con otra aplicación. La verdad, vamos a medir en esta lo que tiene que ver con CPU y con GPU. La primera prueba es CPU. Aquí nos aparece la descripción de cada uno de los teléfonos, su procesador, su sistema operativo, la CPU que utilizan cada uno de los dispositivos. Entonces, vamos a hacer acá la primera prueba. Se demora bastante, es bastante extensa. Entonces, lo que yo voy a hacer es acelerarla y colocarles musiquita de fondo. Listo, acá hemos llegado al final de la prueba, la CPU. Tenemos los resultados, prueba de un solo núcleo, 1062 para el Poco, 1017 para el Samsung. Y la prueba multinúcleo, tenemos 3545 acá para el Poco, 2864 para el Samsung. Entonces, en la prueba de CPU, el rey, el ganador es este de acá, Poco X6 Pro. Listo, y ya para finalizar esta batalla, para saber cuál es el rey, cuál es el ganador acá, vamos a realizar la prueba de GPU. Igual, aquí aparece la descripción de algunas de sus características más importantes, el modelo, el sistema operativo, la GPU, la resolución y los PPI en pantalla. Entonces, vamos a hacerlo, 1, 2 y 3. Esta prueba también es un poco extensa, la voy a acelerar y regreso al final de la prueba con ustedes. Bueno, aquí está el final entonces de la prueba, vamos a leer los resultados. Tenemos por este lado, 3,931 para el Poco, 2,981 para el Samsung. Entonces, vamos ahora sí por acá con el veredicto final. El ganador de esta batalla, el ganador de este enfrentamiento, mi recomendado entre estos dos dispositivos, para el apartado de rendimiento de potencia es el Xiaomi Poco X6 Pro. Así que amigos, si el video les gusta, no olviden suscribirse al canal, dejarme su buen like, su comentario, me escriben qué tal les pareció esta prueba, me escriben qué prueba quieren que traigamos a nuestro canal y listo. Entonces, saludos desde Colombia. Chau, chau.